Bueno, pues ahora sí ya prosiguieron con el alambrado. Ya están los postes colocados. Y ahorita van a clavar el alambre. Hoy sí va a quedar más calidad. ¿Más seguro? Sí. Sí, ya no va a estar todo tirado como estaba anteriormente. Que estaba todo tirado. Ahorita no, estaba quedado. Lo que va a costar es estirarlo aquí. Cierto. Digo que la última línea vamos a meter así. Que la chingamos. Tenemos que empezar de allá. Y así como estirarlo. Está muy alto, ¿verdad? Allá viene doña Regina, a ver. Lo bueno es que aquí solo son cuatro, ¿verdad? Allá eran bastantes. Un montón. Ajá. Pero aquí fue lo nuevo. Ajá. Nuevísimo. Ahí está, a ver. No quiere despegar eso ahí. No. Intente ahí apretar, aunque sea un poco. Que lo apriete. Ahí está. Jale, otro poquito, ¿no? No. No da. No da. Se cayó la laña. Ahí está, pa. Pero. Poner a la dirección que está. De alto. Sí. La dirección. ¿Cuál? Lo mandamos a hacer, Pepián. Papá, ¿muchas? No, este, lo sacaron, pero yo creo que está allá, ¿verdad? Asustado, doña Regina. ¿Dónde está? Allá está, ve. Abajo. Ajá, porque ahí hay sombra. Es que como desocupamos aquí todito, ve. Y ahorita vamos a ordenar la leña todavía, como lo pasamos para allá. Están bien chiquitos. Se hunden y una vez quedan, como hacen el hoyo, así bajito queda. Está limpio. Ajá, está muy pequeño. Pero lo bueno es que ya se está arreglando el cerco. Ahí va. Y hay alambre también. Ahí está. En cambio, ya estaban enrollados de una vez, ¿verdad? No es como ahorita, ve, que un palo le meten. Ajá. Ahí no, no se podía. Ajá. Por lo mismo, porque... Como... ¿Vas, que ya se arregló? ¿Ah? ¿Allá se arregló? ¿Vas, que ya se arregló? ¿Vas, que ya se arregló? Ajá. Bueno, pues, ahora sí ya llevan acá, ven, tres hiladas. Ya van avanzando ya. Ya van avanzando cada vez más. Y pues ya nos va a tocar ya arreglar también la leña. Y ahí va a quedar bien. ¡Llema! Bueno. Llema, le mando a tres. Ahí está. ¿Sí? ¿Llema, usted? ¿Ya vino? Porfa. ¡Qué calor! ¿Y cuando se van a cruzar? Por allá, ¿no? Por allá, el otro lado. Ahí está. Hoy sí va a quedar más seguro. Hoy sí va a decir, no se han hablado en mi cerca. Igual que ese día. Ajá. Por el de las tablas. Sí. Y aparte que no lo puso en el lugar correcto, decía. Podrían hacer. Ahí está. ¿Qué hace? Ahora como que se facilita más. Miro yo que la vez pasada como que costó un poquito, ¿sí? ¿Cuándo? Tal vez porque no le habían a este... ¿Dónde? Allá. Ah, pero... Ah, es que ya estaba enredado el alambre. ¿Sí? Cierto. ¿Está repito o lo mismo? Ajá. Cierto, bueno. Esto solo dejó. Dos hiladas más, Brian. Seis, ocho clavos más. Y eso. Y ya. Mucho bien. Con dos hiladas más y se termina. Y a ordenar la leña. Sí. Que nos toca porque como no... No se puede dejar. Ajá. Ni yo les dije ni ustedes pensaron. Dino, a ver, lo van a ir tirando la esquiva. Sí, este, de este lado. Ajá. Pero igual está por un lado. Imagínense si se le iban a tirar todo. Se iba a caer. No. Si ahí lo vamos a esquivar. No se cae. De haber sabido. Sí, vamos, sí. De haber sabido. Pero ni modo. Ya está hecho. Hay que hacerlo. Hay que terminarlo de hacer. Para que termine de quedar bien bonito. El sol se termina, dice. Pues sí. Y está potente el sol. Sí. Potentísimo. Aquí está, a ver, la diferencia de que solo se jala. A ver, más fácil. Pero ese día había que desenredar. Sí. Y quitarlo en los palos. Está enredando adentro. Ahí está. Y es cierto, ahí se está. ¿Ah? Se está enrollando ahí. ¿Me acuerdo, Corte? Sí. Está fuerte el sol. Hoy siento más el sol que los otros días. Sí, es cierto. Tal vez porque aquí no ventila mucho el aire. No, es que aquí tal vez como no ventila y no hay muchos palos. Sí, en cambio hay un montón de aire. Sí, allá es diferente. A esta hora ya estaba en el lugar que era más largo. Pero la diferencia era de que había más palos y corría aire. O sea que allá es diferente. Va a estar más chulo, se vea el cerco así. Sí, va a estar más bonito porque miren aquí. Aquí ya le arregló ahí el limón, limón creo que es. Sí. Ya está el Brian. Este y el último más y ya. Y terminamos. Ah, vale. Estaban sido días de puro trabajo. Sí. Bajo el sol. Ajá. Ahora sí. Ya se finalizó acá. Hoy sí. Hoy sí. Bueno, pues ahí sabe. Ya terminaron. También ya se jatió la leña que estaba acá tirada. Se va a recoger todo esto que está acá todavía. Y pues ya. Y pues ya. Ajá. Este. Así es como quedó. Ahora sí ya no se ve ya las tablas todas cruzadas como que. Las que decías. Sí. Las tablas allá se quedaron tiradas. Hoy sí ya. Hoy sí es cierto. Hoy sí es cierto. Cierto. Ahí está. Ahí está. Con alambre nuevo, postre nuevo. Ahí metimos las reglas para que no quedara así. Cochalata. Ahí no se puede hacer porque como hay banqueta. Ajá. Y si hacemos los hoyos los cruzamos al otro lado. Sí. Entonces como que ya no quedó. Entonces le metimos las reglas ahí para que aprieten el alambre. Y una. Como al principio no pusimos bien la primera reglada del alambre. La agarramos al revés. Ajá. Entonces no lo vamos a apretar bien. Sí, pues. ¿Qué regla se apretó? El resto, sí. Sí, son técnicas ahí que se apren durante el proceso de trabajo. Sí, como igual ya. Ya se. Por lo menos ya se hizo eso. Ya no está como estaba anteriormente. Ah, ya no. Ajá. Ya tiene ya su cerco ya pues. Ya desde hace días estaban de que se iba a arreglar. Y pues no se había podido hasta el día de hoy. Y ahora sí ya la leña que se había tirado ya está recogida. Solo a recoger lo que está acá. Barrer y pues terminaría todo. Ajá. Ahí se quedaría todo. Ya no me quedaría un relajo. Todo tirado. Ahí está. Para que apriete más. Para que apriete más. Sí. Y para que no se mire tan. Ajá. Por ese espacio fue que no se colocó un poste ahí. Papuche. Ya me voy a caer. Y por este espacio es del... Del cemento. Del concreto. Concreto. Ajá. Cemento concreto. Por eso es de que no se podía hacer un hoyo ahí. Porque se pasaría al otro terreno entonces. Y ahí como que ya no. Quedó chulo la buena. Sí. Ahí está ella. Ahora sí que se vengan las vacas. Ya no va. No. Si no se pasaran al otro 10 y coste de desarmar. La gente está diciendo ahí que... Que estaban bien clavados. No fue así. Ajá. Nomás. Sino que estaban bien clavados. Bien clavados. Estaban bien seguros. Sí. Cierto. Hombre, si lo que nosotros hacemos lo hacemos seguro. Sí. Todo seguro. Ahí están los padres de mi mamá todavía. Están reinando. Sí. En su corral. En su corral. En su paraíso. Cierto. Ya van grandes. Ya rapidito crecen. Sí. Ajá. Como uno no los mira diario. Porque por ejemplo están hasta aquí. Y nosotros no los miramos diario. O sea, nosotros miramos que están creciendo rápido. Pero tu mamá todavía mira que no. Ella así día a día los mira. Ajá. Así pasa de que cuando uno... Cuando hay un niño y uno deja de verlo. Y después los mira. Suelito crece. Un poco. Decís que grandota está. Ajá. Es cierto. Para ellos se mira pequeñito. Ajá. Para que apita vean que está para lo mismo. Ahí está entonces. Así es como. Quedó todo. Y... Acaba la vida también. Sí. Así es. Ahí sí que nadie sabe. Como ahorita pues. Estamos aquí. Mañana no saben si me van a estar. Yo te extrañaré. Cállate Brian. Te lo por seguro. ¿Lloras Mirla? ¿Qué no? ¿Ah? Tenlo por seguro que no. Ay no. Yo siento que sí. Sí, 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 ahí está la mierda. Ay, tan malo que eso. Bueno pues entonces con esto dejamos este video por acá. Así es como termina todo y pues nos terminamos barriendo. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.